Héctor Herrera, diputado local de Morena, asegura que se debe respetar la decisión que el pueblo mexicano tomó el pasado 2 de junio, durante las elecciones. La oposición ya no sabe ni qué decir. Ahora señalan una sobre representación de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, pero no hay tal. Cada partido político debe tener los legisladores que le correspondan. No, no hay representación. La ley es muy clara. Habla sobre el tema de los partidos políticos y cada partido va a tener los diputados y senadores plurinominales que le correspondan. Esta ley ya es de tiempo atrás. Ya se han asignado los diputados y senadores en otras legislaturas. Y hasta que ahora no le favorece a la oposición es cuando están alzando la voz de que no es la manera correcta, pero la ley es muy clara y se van a asignar las posiciones de acuerdo a lo que la ley marca. No, pues ellos argumentan que la cantidad, el porcentaje de votación que obtuvieron es mayor al número de diputados y senadores que se le están asignando, pero pues la cantidad de votos nada más aplica para los plurinominales, no para los distritos. Con imágenes y edición de Arad García. Le reporta para Notigram TV, Víctor Salas. Gracias. Gracias.